listo ya hemos regresado el corte de comerciales y dani no los dejemos esperando más pues si la verdad yo creo que se quedaron como ansiosos y con ganas de ver cuál es la sorpresa con lo que le mostramos anteriormente eso vea vaya llámela mamá ya se fue para la cocina yo sé que por allá está pero llámela que llevamos con la sorpresa entonces yo sé que les va a gustar mucho no pero es que yo tampoco quiero esperar más entonces vamos a ver mejor esa sorpresa entiendo que no puedo suplicarle una vez más pero nada se detiene sólo vivo para ti dame sólo un beso que me alcance a morir como un vicio que me duele quiero mirarte a los ojos y cuando te me acercas se acelera mi motor me da fiebre y me hago fuego y me vuelvo a consumir dame sólo un beso que me alcance hasta morir como un vicio que me duele quiero mirarte a los ojos luna no me abandones más tiendo a recuperarme en la cuna de tus cráteres silencio silencio se abre la tierra se alzan los mares al compás al compás de un volcán luna 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 y esta fue la sorpresa espero que les haya gustado mucho como vieron era un cover la verdad me dio bastante pena porque pues a mí me da mucha pena como el talento escondido que tengo porque yo como que nunca había cantado en público nunca había cantado como para que más personas me escucharan pero espero que les haya gustado no ni de verdad yo te admiro tienes un gran talento por descubrir por explotar y muchas cosas más ojalá estuviera rojo por acá para que también les diera un saludito a todos ustedes pero bueno en otra ocasión será así es entonces de una vez aprovecho para invitarlos a que no les dé pena si tienen algún talento que no les dé pena mostrarlo explotarlo entonces para que se animen y pongan en práctica todas esas cositas listo ya hemos terminado nuestro programa y espero que les haya gustado mucho que lo hayan disfrutado pero nos vemos en una próxima así es entonces todos ustedes que es en por acá espero que les haya gustado demasiado y bueno no siento más chao él popularizó la poli la ideología política de un hombre lleno de nobleza poder no me equivoqué y sus victorias hicieron exceso a un hombre que murió así y el puesto y así este es este fin aunque no no lo pues salgamos pues parte no vamos a hacer como se grabará así parece esto no va a salir bien hoy espere amigos de mundo por este día espero que les haya gustado y que se hayan dado cuenta como ya con que vamos a que que así es pero Dani miremos como ese ese ¡Listo, haga la pena! ¡Ay, no me está arrastrando! Esperarme en la cuna de tus cráteres Silencio, se abre la tierra Se alzan los mares al compás de un volcán ¡Luna! ¡Luna! ¡Luna!